Pues nos da muchísimo gusto que se cumpla ya el tercer año en la Hacienda del Libre, que hemos visto que ya fue como un caso de éxito del Festival de la Paella, donde todos nos estamos acercando y convivimos en familia, y que sean este tipo de eventos de tonalidad económicos, no únicamente para quien los organiza, sino para todo el sector de servicios turísticos, como bien lo menciona Alberto, y buscamos generar mayor granja económica a través de este tipo de eventos también en el sector hotelero, incrementando la cantidad de recorridos o de actividades turísticas, que vienen a fortalecer la visita de quienes deciden estar un fin de semana en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y enhorabuena, y bueno, pues a un tanto de malo que va a ser otro éxito más el Festival de la Paella. En los años anteriores hemos quedado cercano a las 2.000 personas, 1.900 personas en números redondos, y la meta es superar la cifra de 2.000. La derrama del evento esperamos que sea de superar la cifra del millón de pesos, y eso adicionada a la derrama que comentaba hace rato, de lo que es el gasto de los paelleros, y el gasto de gente que venga de fuera y se derrame aquí en hotelería y servicios. Hasta ahorita van confirmados 60 equipos, tenemos disponibilidad todavía para unos 5 o 10 equipos más, estamos precisamente viendo, si se siguen inscribiendo gente, que de acuerdo a la ley y autoacomodo que tenemos ahí en Hacienda del Mimbre, pues poderles dar entrada a mayor número de participantes.